Bueno, parceros, quiero enseñarles este truco para el aumento de masa muscular. Realmente es un secreto, lo he usado por dos meses y los resultados han sido de locos. Es un batido. Como no tengo mucho tiempo para preparar mi comida, entonces hago un batido al desayuno y un batido después de entrenamiento. Si tienen los recursos, pueden comprar una proteína isolatada, la cual vamos a crecer limpio, vamos a definir. Pero si queremos aumentar masa muscular rápidamente, también podemos usar una hipercalórica. En este caso les aconsejo esta proteína, la ProSienz. También está la IsoWay, está la IsoSier, son proteínas limpias, proteínas bajas en calorías y bajas en azúcar y con buena porción por sput de proteína. En este caso nos entrega 26 gramos con solo 108 calorías. Y lo vamos a complementar con 5 claras al desayuno y 5 claras después de entrenamiento. Entonces para prepararlo, echamos nuestras 5 claras. Usamos un sput de proteína. Hay que dejarlo batir bastante bien para que quede bien. Realmente, si tienen los recursos para comprar una proteína, háganlo de esta manera y verán los resultados. Pruebenlo por un mes y vayan pesándose, vayan mirando también, midiéndose los músculos y verán los resultados, cómo van a mejorar. Bueno, recuerden batirlo por buen tiempo para que licue muy bien las claras. El olor es un poco desagradable, pero eso no importa. No importa porque estamos con el propósito de crear masa muscular. Bueno, esto lo hacemos es como, recuerden que es un suplemento. Es para, no necesitamos la absorción total, el 100% de toda esa comida. Realmente no necesitamos crear mucha masa muscular. Por eso les digo que los suplementos es cuando ya llevas una base, cuando ya tienes buena masa muscular y lo que necesitas es mantener. Pero, si tú quieres generar buena masa muscular y pues tienes los recursos, esto lo puedes complementar con la dieta que les estoy hablando anteriormente. Que las claras, los huevos, el arroz, eso te va a generar buena masa muscular. En el caso, niños, si empiezo a llevar esa dieta, a consumir más, más esto, pues obviamente el desarrollo de masa muscular ya va a ser muy exagerado. Y eso no es lo que queremos, queremos dar un cuerpo 10, definido y pues no tan demasiado musculoso. ¿Qué más tengo para decirles de este batido? No, licuarlo muy bien, desayuno y después de entrenamiento. Vale chicos, pruébenlo por un mes y me cuentan. Realmente los resultados son muy buenos.